El término prospección arqueológica se refiere a la búsqueda y registro sistemático de huellas de actividad humana del pasado. La prospección de cadáveres de fauna actual consiste en la búsqueda y registro de animales muertos con el objetivo de conformar colecciones de referencia para uso investigativo y didáctico. La zooarqueología es la subdisciplina de la arqueología que estudia la interrelación de las sociedades del pasado con la fauna con la finalidad de conocer cómo ha sido esta interacción a través del tiempo. La prospección se inicia con la caminata de un equipo de personas con conocimientos de prospección arqueológica y fauna. Las personas se acomodan a una distancia prudente entre ellas. El laboratorio de su arqueología no sacrifica animales para la conformación de sus colecciones de referencia. Las colecciones de referencia con las que contamos actualmente son el resultado de las prospecciones de cadáveres de fauna actual que realiza el laboratorio con la ayuda de sus voluntarios. Una vez identificado el espécimen, se toma un punto con GPS para conocer su ubicación exacta. Luego, se le toma una fotografía in situ con escala y otras sin escala. Si es posible, se puede filmar el hallazgo. Posteriormente, se llena el formulario de registro. Después llenamos un formulario especializado de registro donde se coloca la procedencia, las características, si es fresco, si está parcialmente fresco o si solo se tratan de restos óseos. La prospección de cadáveres de fauna actual consiste en la búsqueda y registro de cadáveres de animales en la superficie. Este trabajo se realiza con la ayuda de voluntarios donde, mediante un proyecto, salimos al campo a realizar las caminatas que son parte de la prospección que se realizan mediante transectos donde cada persona está separada aproximadamente de unos 5 a 10 metros. En los cadáveres frescos no se observa en los huesos. Contiene piel, pelo, plumas o escamas, tejido muscular y órganos internos. Los cadáveres semifrescos. Se observan parte de algunos huesos y parte de los órganos internos, tejido muscular, cuero, pelos, pluma u otros. Los cadáveres secos. Se observa más partes de hueso, casi nada o nada de pelos, plumas u otros. No existen órganos internos y la piel está seca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Será, sí, 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 sí! Há, no, sí! Há, no, sí! Música Se colecta el espécimen con la protección de guantes desechables o de goma, además de la protección de barbijo. Dependiendo del estado de conservación del espécimen, se puede considerar realizar el procedimiento de limpieza en el lugar, para que sea menos pesado y más cómodo para su traslado hacia el laboratorio. Música 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 Cada espécimen debe ser colectado en una bolsa o una caja de cartón con su respectiva ficha de proveniencia. También en la bolsa se debe colocar los datos de proveniencia como las iniciales del proyecto, Música El número asignado, el tipo de espécimen general o específico, Música 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 y después acomodar en cajones. Estos se deben cerrar con cinta adhesiva y después embolsarlos en saquillo o yute. Y de esta forma trasladamos los cadáveres hasta el laboratorio. En muchos casos, en el mismo lugar donde encontramos los cadáveres, se puede realizar el proceso de limpieza, que consiste en hacer hervir el cadáver inicialmente con agua corriente, pero se le aplica detergente para que la piel se vaya desprendiendo y también para eliminar algún insecto o alguna bacteria presente. En el caso de hacer hervir más de un espécimen pequeño, se los debe separar envolviéndolos con media nylon. Para el proceso de limpieza, se debe tomar en cuenta los siguientes materiales. Olla o envase de lata Balde o bañador Cuchillos grandes Detergente en polvo Fósforo Leña Papel periódico Paso 1 Se llena la olla con agua y cuando ya está hirviendo, se agrega detergente en polvo y el espécimen. Dependiendo del estado de conservación, puede hervir una o más horas hasta que el tejido muscular se desprenda parcialmente de los huesos. La 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 ¡Gracias! Paso 2. Se baja del fuego y se espera hasta que entidie para colocarlo en el balde. En lo posible, se puede desarticular para que sea más fácil sacar la piel que cuelga o sigue adherida al hueso. También se puede descarnar parcialmente para que el traslado sea más cómodo o de menor peso. ¡Suscríbete al canal! Paso 3. Se embolsa doble o triple y se traslada al laboratorio. Evitar que las bolsas o cajas se acomoden en la parrilla de la movilidad y así evitar cualquier daño como golpes o caídas accidentales. El laboratorio de su arqueología se creó el año 2008 cuando presenté un proyecto de creación de un laboratorio. De esta forma, la dirección de las carreras realizó la compra de dos esqueletos de camélidos y también mediante donaciones de arqueólogos nacionales y extranjeros se fue conformando la colección de referencia. El objetivo del laboratorio es mejorar la calidad de investigación arqueológica. También es colaborar la información de estudiantes y profesionales en investigación. También desarrollar la investigación arqueológica en Bolivia. Con la ayuda de hachas pequeñas, cuchillos, estiletes, bisturíes, pinzas, cepillos, alambres delgados, agujas, entre otros instrumentos que se vea conveniente, se colocan las partes del espécimen en recipientes de plástico con la protección de guantes y barbijo. Se procede a descarnar. Antes o después del descarne, se puede remojar los huesos en agua oxigenada para ayudar a desprender la grasa, desinfectar y blanquear los huesos. Para quitar el olor, se puede remojar en lavandina. Gracias. 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 Posteriormente, deben ser colocadas encima de papel sábana para que sequen, preferiblemente a la sombra. Codificación. Se asigna un número correlativo a cada colección de referencia. Este número debe ser marcado en un lugar discreto del hueso. El tamaño del número debe ser pequeño. Se debe codificar con marcador indeleble. Cada hueso del espécimen lleva el número de colección. Las cajas de cartón deben ser forradas y reforzadas en la base con cinta adhesiva. Cada caja debe tener una etiqueta con los datos importantes. Número de colección. De esta forma, debe existir una segunda etiqueta donde indique frágil. De esta forma se van creando las colecciones de referencia y posteriormente se hace un formulario de inventario donde indica todas las partes que contiene este espécimen y posteriormente se realiza un catálogo ya con la foto del espécimen. Mi nombre es Alejandra Aramayo. Soy tesista del Laboratorio de Histoarqueología. Mi tesis titula Un acercamiento sociocultural a la sociedad de los periódicos formativos de Iwanaku a través del manejo de la fauna. La estoy realizando en el sitio de Hirohito mediante un análisis arqueológico. He utilizado los materiales referenciales que existen aquí en el laboratorio. Por medio de ella estoy tratando de ver cómo han sido los factores sociales, económicos y simbólicos que han jugado la fauna en las sociedades de los periódicos formativos de Iwanaku. Aquí tenemos la colección de caminos. Este ejemplar es también de La Paz, donado al año 2010. Y es una especie de mini compleja. Una donación también para el laboratorio. Es dos cráneos y es de un tigre dicción. La Paz, donado al año 2010. La Paz, donado al año 2010. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.